Yo voy a votar a Altamira, es copadísimo, es el único que nos puede sacar adelante. Creo que hay otra opción, hay que intentar probar otras medidas. Representa a un partido que claramente demostró a lo largo de la historia que defiende los intereses de la clase obrera. Creo que en este momento es la única alternativa, teniendo en cuenta los partidos que hoy se están peleando, tanto el Xiulismo como Macri. Porque estoy a favor del aborto legal y gratuito, es un derecho que todas las mujeres deberían tener. No tiene la infraestructura del resto, pero es el único hombre decente. Es signo de su perseverancia en todo este tiempo. La alternativa de cualquier trabajador está en este momento en la salida de la izquierda. ¡Gracias!